Y este es el nuevo Samsung Galaxy Ultra, como pueden ver, aquí se entra ese pen, está al otro lado, fíjense, es grande, esto es lo que se dice el nuevo Note, vamos a revisar sus características. Este tiene 128GB de almacenamiento y 8GB de RAM. Y como pueden ver, aquí está el S&P, y las llanuras del SIM también están aquí abajo. ¿Qué más?